Señor, estoy delante de ti, pidiendo una petición, estando yo en mi angustia, clamaré a ti, escucha mi Señor. Una petición, le pido a mi Señor, le puedo ofrecer, la lucha de este mundo, escúchame Señor, yo quiero pedirte, oye Salvador, escucha mi oración, y le pediré, una petición, tengo con mi Jesús, y es la salvación, el sello de mi casa, antes Dios va, en este mundo cruel, escúchame Señor, y yo te seguiré. Señor, confiando en tu palabra, pedir y si os darás, un sal y lo hallarás, y alabo a tu nombre Jesús. Una petición, tengo con mi Jesús, y es la salvación, el sello de mi casa, antes Dios va, en este mundo cruel, escúchame Señor, y yo te seguiré. Escúchame Señor, y yo te seguiré. Escúchame Señor, Gracias.